Comenzamos. Reacciones químicas, uno. Es la primera de dos partes. Donde ya vamos a hacer la parte teórica. La próxima clase vamos a hacer más que todo la parte ya de cálculos. No son muy complicados, son sencillos nomás multiplicar y eso. Voy a ver eso. Entonces, una reacción química se encuentra a todo nivel. Todos los cambios que tenemos en la materia, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, en las fábricas, en las industrias, son ejemplos de reacciones químicas. Una reacción química que tú tienes todos los días, a todas horas, a todos minutos, es la respiración. Asimismo, cuando comes algo, también hay una reacción química. Ahora, ¿qué es una reacción química? En sí, pues es una transformación de la materia. De ahí vamos a dar la definición más compacta y adecuada cuando vamos a la siguiente parte. Mientras aquí observamos tres imágenes. La primera es una reacción explosiva entre sodio y agua. La segunda es una reacción lenta, una reacción de fermentación del mosto de la uva que nos va a producir vino. La fermentación también viene a ser una reacción química. Y en la tercera imagen tenemos, pues, la explosión de Beirut, que justamente este siniestro, este accidente, fue ocasionado por una reacción química descontrolada en forma masiva. Entonces, reacciones químicas, punto uno, lo encontramos alrededor de nuestro ambiente en todo momento. Vamos ahora a la definición formalita, formalita de una reacción química. Su definición es un cambio de la materia donde una o más sustancias, van a haber una o más sustancias que van a reaccionar. Va a existir lo que se llama ruptura de enlaces de los reactantes. ¿Qué son los reactantes? Son las sustancias que van a entrar a la reacción. Estos reactantes, pues, se van a romper sus enlaces químicos y van a formar nuevos enlaces. De enlaces no creo que hablo mucho como usted, pero ya sé, en los procesos, por ver más a fondo de qué son los enlaces. Lo esencial es que durante esta reacción química va a haber un cambio energético de la reacción, motivo por el cual en algunos casos se puede desprender, incluso calor, o se pueden formar llamaradas de fuego, como estamos viendo en estos ejemplos. Ahora, ¿cómo reconocer una reacción química? Hay cuatro factores o llamadas evidencias que me van a permitir reconocer una reacción química. Una de ellas, pues, es el cambio de color, obviamente. La otra es el desprendimiento de gases. Y tenemos un tercer punto, que sería la formación de precipitados. ¿Qué es la formación de precipitados? Porque el cambio de color se aprecia, se entiende, el desprendimiento de gases también. Pero los precipitados son los siguientes. Tú tienes dos mezclas, o dos sustancias así, líquidas. Cuando estas dos entran en contacto, pues, automáticamente reaccionan. Dándose la peculiaridad que entre los dos líquidos han formado un sólido, han generado un polvito. Cuando pasa eso, eso es una reacción de precipitación. Y muchas veces, una reacción química va a estar de la mano con la absorción o la vibración negra. Buenas tardes. Vamos a ir con los cuantos videitos para entender mejor qué reacciones tenemos. Y vamos a ir comentando las evidencias que vamos a ver. Bien. Tenemos aquí agua, al parecer. Vamos a ver qué pasa con la reacción. Aquí se le ha añadido algo que se llama permanganato y potasio. Como pueden ver, hay un color característico del permanganato, que es el color morado. Y vamos a ver qué pasa cuando se le añade una sustancia reactiva. Ahí se le ha añadido una sustancia reactiva, un oxidante fuerte, un tono fuerte. Y vamos viendo que hay un cambio de color. Pasó un color azul, un color verde. Pasó un color verde más claro y pasó un complemento por amarillo. Podemos evidenciar entonces el cambio de color, con lo cual podemos afirmar que se trata de una reacción química. Vamos ahora a ver este segundo video y vamos a tratar de identificar qué evidencia hay en esta reacción. Bien. Tenemos dos tubos de ensayo. Uno de ellos contenía, vamos a comentarlo, cloruro de sodio, mientras que el otro contenía nitrato de plata. Las dos son salas. Como pueden ver, ambos están en acú, que se recuerdan de ácido, significa estado acoso. Y vamos a proceder, pues, a mezclar, hacer el contacto. Como podemos ver, al contactar, al contactar se ha formado un sólido, como un grumo. Eso viene a ser una reacción química. En este caso, la cosa blanquecina que se está formando es el cloruro de plata. Un precipitado. Entonces, vamos añadiendo más y se va precipitando más de lo mismo. Claro, un problema, Kevin. No se preocupe. Me comprendo en su situación. Bien. Entonces, vimos ahí la tercera evidencia, que es la formación de precipitados. Vamos ahora a ver un video más de una reacción química. Hay que tener, propiamente, un gas quemándose. Y la ruta química nos interesa es la que va a pasar en la tela. Esa tela se está empapando con isopropanol, un alcohol altamente, pues, inflamable. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Está empapada toda la tela. Con isopropanol. Con ayuda de una pinza, el isopropanol se va a poner cerca del lechero. Y podemos observar que rápidamente hay una reacción química. La reacción química como tal, el fuego que se ha formado, es entre ¿quién? Entre el alcohol y el oxígeno del ambiente. Y aquí, como vamos a apreciar propiamente, la emisión de calor, ¿no? En el caso de la tela, pues, es una tela especial, la cual, pues, no es inflamable con facilidad, con lo cual esa tela no sufre ningún daño. Hay telas así. Ya la tecnología va a sonar, que ya hay telas que incluso, pues, no se manchan, que resbalan la suciedad, avanzado en ese aspecto de la ciencia. ¿Bien? Entonces, con esto ya hemos visto las evidencias típicas, pues, estas cuatro. El prendimiento de gases, para que tengas una idea, no lo viste ahí en detalle, porque cuando tú pides tu fosforito, ves que se emite como un vomito. Esa es una evidencia tremenda del prendimiento de gases, lo cual es, te condena a pensar que es una reacción química. Lo que pasa es en el ADN. Y ahora vamos a hablar de la ecuación química. Una ecuación química va a ser esto que estamos viendo en pantalla, que nos va a representar a los compuestos que van a estar relacionados a la reacción química, y a su vez, nos va a representar cómo están reaccionando. Entonces, tenemos el óxido de manganeso, que va a reaccionar con un ácido clorhídrico, y va a producir todo lo que está después de la flecha es producto, y lo que está antes, reactantes, ¿ok? Reactantes, productos. Estas son sustancias nuevas que se forman después de la reacción. Estas son las sustancias que se gastan, que se agotan, que se van a transformar, pues. Ahora, puede ser un reactante y varios productos, o puede ser varios reactantes y un solo producto, ¿no? En base a todos los productos, vamos a definir en breve lo que son tipos de reacciones. Bueno, lo que me importa explicar, recuerden, es esto, ¿no? Lo que entra a una reacción, lo que está al inicio, son los reactantes. Los que están al final son los productos. Con eso en mente, recordamos nada más, o bueno, enfatizamos lo que vienen a ser las letritas, ¿no? Como vamos a empezar en paréntesis, hay algunas letras. Esas letras tienen su significado. En el caso de la S, significa que está en estado sólido. En el caso de la C, acuoso, o sea, disuelte el agua. En el caso de G, estado gaseoso, es un gas que se libera. Y en el caso de la L, significa que está en estado líquido. Recordemos que estado líquido y acuoso no es lo mismo. Estado líquido, pues, meramente, sus moléculas líquidas, mientras que acuoso es que está disuelto el agua. Parecido, más o igual. Y, la segunda parte de esta sesión, trata ya de clasificar las razones. Ya hemos visto sus evidencias, su definición, y hablamos por su clasificación. La clasificación de las reacciones se puede dar mediante varios enfoques. Uno de estos enfoques, pues, puede ser lo que viene a ser la naturaleza de los reactantes. Si existe un único producto, como es este caso, y son varios los reactantes, pues, lo que tenemos es una reacción de adición, también llamada reacción de síntesis. donde enfatizamos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí un compuesto que es el amoníaco, va a relacionar con el cloruro de hidrógeno en este caso, porque está en fase gas, y estos dos reactantes van a dar un único producto, que es el cloruro de amonio. Entonces, como podemos ver, un único producto a partir de varios. cuando pase esto, tenemos la denominada síntesis. Por otro lado, tenemos las reacciones de descomposición. Cuando se da esto, propiamente, es un solo reactante el que va a generar varios productos. Para esta ocasión, tenemos el carbonato de calcio, que es lo que se encuentra aquí, y se va a descomponer en dos compuestos menores, dióxido de carbono y monóxido de calcio. Entonces, tenemos aquí la descomposición con un solo reactante o un solo reactante. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser el desplazamiento simple. El desplazamiento simple es cuando básicamente un elemento desplaza a otro, atrasa a otro. Ahí estás viendo, por ejemplo, que el hidrógeno está junto al cloro, pero el zinc que tiene más atracción con el cloro va a entrar a esta molécula como si el hidrógeno fuera agotado en esta cuestión. Y ahora el zinc se une al cloro y el hidrógeno se quedó solo. Más o menos un caso de la vida cuando alguien lo deja a su pareja o a otra persona. Igualito pasa en el mundo químico. Por otro lado, vamos ahora a la reacción de desplazamiento doble. En la reacción de desplazamiento doble propiamente, aquí lo que pasa es un intercambio de iones. Tenemos, por ejemplo, que el cloro de sodio reacciona con nitrato de plata y en este caso van a lucir cloro de plata y nitrato de sodio. Con lo cual, tú estás viendo que el sodio tomó el espacio de la plata y la plata tomó el espacio ¿de quién? de justamente el sodio. Hay un intercambio de iones entre el sodio. Según su energía, podemos tener la siguiente clasificación. Puede ser endotérrica, donde pues propiamente el calor el calor va a estar antes de la reacción y pues va a producir compuestos. Entonces, aquí la única justificación es esto, el calor. Propiamente estas reacciones al finalizar son un poco más frías. Por otro lado, las reacciones exotérmicas van a producir calor, van a liberar calor, con lo cual cuando acabe la reacción química, el compuesto en general es más caliente. luego de estas reacciones químicas tenemos lo que viene a ser la reacción de combustión, donde la combustión puede ser completa. ¿Cómo reconoces tú una combustión completa? porque en esta combustión completa vas a producir únicamente CO2 y agua, son los productos típicos, CO2 con agua y el color de la llama, porque en esto siempre hay fuego, por lo general va a ser un color azulino o incolor. por otro lado, en la combustión incompleta, nótese que los productos son diferentes, ¿no? En el caso de la completa era CO2, pero en la incompleta puede ser CO o simplemente carbón en forma de OJ. ¿Y cómo reconoces que es una combustión incompleta? Generalmente por la presencia de una llama naranja o una llama luminosa también. Entonces, en tu vela, como tú recordarás, pues su llama es así, luminosa, naranjita. Esa es una combustión incompleta. Pero en tu cocina, si tú te acercas a ver con detenimiento, pues la llama es un poco más de color azul, celeste, casi en color. Esa sería una combustión completa. ¿Cuál es el fundamento de la cantidad completa? La cantidad de oxígeno. En el caso de tu cocina, tu cocina tiene el destaco en el diseño para que la cantidad de oxígeno sea la más adecuada, tenga un exceso. Pero en el caso de la vela, pues eso no sucede. La vela tiene una deficiencia de oxígeno, por lo cual estira este tipo de combustiones. Otra clasificación de las razones químicas es según su reversibilidad. Si la reacción química va en un solo sentido, o para que me entiendas de forma simple, tiene una flecha y nada más, pues será una reacción irreversible. O, por ejemplo, cuando quemas papel, tú quemas papel, tienes cenizas. Ahora, de las cenizas forma el papel, no se puede. Entonces, es una reacción irreversible. Otro ejemplo, tienes ahí el óxido sobre el hierro que se está formando. Por el contrario, si la reacción tiene dos direcciones, una de ida y una de vuelta, le llamaremos reacción reversible, donde, a partir de los productos, puedo volver a formar a mis reactantes. No todas las razones son reversibles, hay algunas nada más, pero son de estudios importantes en la industria. Bien, con esto damos pase en lo que viene a ser tu librito. Vas por tu librito de química, capítulo 6, y vamos a empezar a completar. Con tu lío hermano, vamos aquí. Número 1, recuerda que si algo está diferente, puede ser comentado, puedes poder modificar y solucionar a la vez. En el número 1 tenemos lo siguiente, es una reacción química, uno rojo. 1, doblar un clavo, 2, romper un papel, 3, cortar una manzana, 4, evaporar el agua, y 5, quebrar un papel. Bien, Santiago, ¿quién es nuestra respuesta? ¿Alguien más tiene una respuesta? Muy bien, Luz, muy bien, Teddy. Vamos, tres, ¿Alguno más por si acaso? ¿Qué día cuál es una razón química en el agudo rojo? Vamos a ver el descarte, ¿ya? Cuando tú doblas un clavo, este sigue siendo un clavo, eso sería nada más un cambio físico, le has cambiado la forma, pero entonces sigue siendo igual. Cuando rompas un papel, es la misma idea, no hay un cambio de sustancia, sigue siendo un papel. Lo mismo pasa cuando cortas la manzana o cuando rompas el agua. en el caso del agua ya es un cambio de estado, pero sigue siendo agua. Por lo cual, la respuesta sería quemar un papel. Cuando tú quemas un papel, propiamente lo que tenemos es un cambio. El papel se convierte ahora en ceniza y en humo. En la 1 azul representa una reacción del tipo de desplazamiento simple. En un desplazamiento simple, vamos a ponerlo con letras, si tú tienes un compuesto AB que reacciona con un C, pues vas a obtener un cambio. En este caso, ahora A dejaría de salir con B y ahora tendría contacto con C, dejando solo AB. Eso es justamente un desplazamiento simple. Uno deja al otro. AB más C es igual a C más B. Es como un cambio de párrafo. En el amos rojo, por otro lado, tenemos respiración, fotosíntesis, digestión, oxidación y todo. ¿Cuál será una reacción química? ¿O cuáles quizás? El maricielo, el luz, perfecto Akemi. Ok, ok, ya. Vamos a verificar. Ajá, ahora sí, mucho más específico. Muy bien, ya está. Esto es como la mayoría puede observar, pues esto ya se trata de todos, ¿no? Básicamente todos son reacciones químicas porque la respiración hay un intercambio, ¿no? Que entra oxígeno, que sale CO2, hubo un cambio. En la fotosíntesis igual, solo que al revés, entra CO2, sale oxígeno, se forma glucosa, entra agua, también es un cambio químico. La digestión y hablar es un ejemplo bandera, igual que la oxidación. en la dos azul me dice señala una reacción química una vez más y tenemos cinco alternativas, oxidar un clavo, cortar un papel, derretir un hielo o por agua y solidificar agua. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? ¿Está? Muy bien, Maricielo, perfecto, bien, luz. Ok, Nicolás, ya lo vamos a solidificar. miren James, a ver unas puestitas más por ahí. Bueno, vamos aquí. Vamos a por descarte desde abajo para arriba, veamos. Solidificar el agua es como decir congelar el agua. El agua así se congele o se evapore sigue siendo agua, así que eso no es un cambio químico. En el caso de derretir el hielo es igual, es un cambio de estado más no un cambio químico. Muy bien, te di. Cortar un papel es lo que hemos comentado acá, cortar una manzana sigue siendo papel. Será más pequeño, sí, pero no es un cambio químico, no se altean los enlaces. Solo en el caso del clavo, muy bien, que mi, solo en el caso del clavo aquí hay un cambio químico. Era hierro y al entrar en contacto con el oxígeno formó el óxido de hierro. Se formó una nueva sustancia, entonces es una relación química. Vamos ahora hacia la siguiente zona. Tres rojo, tres azul. La otra roja nos dice qué tipo es la siguiente reacción. A ver, si uno tiene recuerdos, qué tipo de razón sería. Ahí está, mi mariciela. perfecto. A ver aquí, mi James. Es el antónimo lo que han dicho. Lo contrario es lo que han dicho en la respuesta. Muy bien, luz. Exacto, ok. Muy bien, ya, blanco. Entonces, esta es una reacción de descomposición. ¿Cómo reconocemos una descomposición? Porque hay un único reatante. Ese es el que se descompone, pues, es lo que se dice. Es un reatante que se descompone. En el azul creo que es repetida la figurita. Sabemos que, pues, es todo, ¿no? O no hay novedad, es repetida. En el caso de la cuatro rojo, vamos a representar esta reacción de la siguiente manera, ¿no? Tengo un compuesto AB que se va a descomponer en un compuesto A más un compuesto B. Hay una ruptura de enlaces ahí. Los recuerdos, la descomposición es un único reatante que forma varios productos. Cuatro rojo completo, la descomposición, letra E y esa es la rincosión química. cuatro azul. En la cuatro azul me dice señale la alternativa que contiene una reacción de síntesis. muy bien, Maricielo, recto, alguien más. Recordar que síntesis es como decir adición, son palabras sinónimas, son iguales. Unida y vamos a ir de todas formas nombrando cada una para ir recordando. La primera es una descomposición, como podemos ver, pues, se está formando varios productos a partir de un solo reatante. Por parte de la siguiente, sería un desplazamiento simple. El elemento C, como puedes observar, este elemento C, ha desplazado al elemento A. Entonces, es simple. En la C, pues, propiamente es de la respuesta, porque es la adición. Tienes varios compuestos y forman un único producto. Siempre que tengas un único producto, puedes tú hablar de una adición o síntesis. En la letra D, nos encontramos con otra vez un desplazamiento simple. En este caso, el elemento B suplanta o desplaza al C. Y el último también es una descomposición al igual que la A. Respuesta final, la C. Vamos ahora a hacer los siguientes. Uno, dos y cuatro. En la uno dice, son sustancias que ingresan a una reacción química. ¿Cómo llamamos estas sustancias que ingresan? Perfecto, Kevin. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerden que hay dos sustancias, ¿no? Unas que ingresaban y otras que salían. Está muy bien, Luz. Ah, dos respuestas, un tercero menos. Bueno, entonces vamos a recordar, los que ingresan una reacción química son los reactantes. También lo pueden llamar reactivos, no es un problema. Pero solamente se dice reactante. En el caso de la cuatro, nos dice, ¿de qué tipo hay la siguiente reacción? Vamos a la cuatro, ¿no? menos la dos. ¿Está? Ok, salí. Entonces, tienes ahí carbono más oxígeno que produce CO2. ¿Qué reacción sería? ¿Está? Venía aquí a mí. Muy bien, Luz. Muy bien, James. Esta es una reacción propiamente de adición o síntesis, al igual que la dos. Tanto la dos y la cuatro son reacciones de síntesis. En el caso de la dos, dice, reacción donde se forma un solo producto, como la cuatro, la adición o síntesis. Cualquiera de esas dos respuestas son válidas. Muy bien, con los que participaron en estas preguntas, vamos a la siguiente. en la cinco, te pide identificar la reacción de adición. Bien, entonces me dices cuál para ti o cuáles, si es que hay respuestas dobles, son reacciones de adición para ti. La A, la B, la C, la B, la E. ¿Ya? James. También, muy bien, Nicolás, mi luz, mi cielo, mi franco. Muy bien, Kenny, los dos justamente. Te vamos a ver. La primera, en efecto, es la adición. Tenemos que dos compuestos han formado un solo producto. En el caso de la B, es una descomposición. ¿Por qué? Porque podemos ver que se está rompiendo el compuesto en dos. En el caso de la C, dice AB más CD, te produce AC más BD. En esta parte, pues, lo que podemos verificar es que hay un intercambio de los elementos. Entonces, aquí decimos un desplazamiento doble. En la D, también podríamos hablar de un desplazamiento simple. Esa es adición. Vamos a corregir. ¿Dónde estás? No. Ahí no estás. Eso también sería adición. ¿Por qué? Porque está apuntando en un solo producto. y en la E, siete desplazamientos sin. Con lo cual, nuestra respuesta sería, para este caso, dos respuestas. La y la D. Porque las dos son de adición. tres y seis. En la tres tenemos esa reacción química, carbonante de calcio, que produce oxido de calcio más CO2. ¿Qué sería? ¿Está? Oye, Mariciela, unidad química, muy bien, James. ¿Cómo podemos ver? Es un solo reatante que origina a varios productos. y eso viene a ser propiamente una reacción de descomposición. En el número seis, ¿qué tipo de reacción sería? Nótese que el magnesio está con el ácido clorhídrico y de un momento a otro el magnesio toma el lugar del hidrógeno. Muy bien, Kevin, muy bien, Maricielo, muy bien, Neofranco. ¿Verdad? Perfecto, James. Aquí ya tenemos el desplazamiento simple. ¿No? Se aprecia que el magnesio desplazó al hidrógeno, lo mandó a volar. Siete. En la siete dice, las sustancias de salida en una reacción química son llamadas las que salen, las que salen, las que terminan la reacción química. ¿Cómo se llama eso? ¿Está? Muy bien, aquí en mí, en luz, en maricielo, a una respuesta por si acaso por ahí. Muy bien, James. Entonces, aquí tenemos a los denominados productos, que recuerdan que los productos son los que salen. Y la ocho, lo dice, la respiración es un ejemplo de reacción pues química irreversible. ¿Está? Mira aquí, reacción química y reversible. Cumple otras dos palabras, química y reversible. No se puede revertir en ese caso. Vamos ahora hacia lo que vienen a ser las preguntas de los niveles para complementar. La número uno dice, es una reacción química, tiene cinco alternativas, doblar un lapicero, romper un ojo en papel, la digestión, la evaporación del agua o doblar un clavo. ¿Cuál sería? ¿Está? Perfecto, Kevin, James, Luz, yo Maricela, Kevin cerca, pero no. Ahora hay que verificar. Muy bien, Adrián. Entonces, aquí la respuesta es la digestión. Todos los demás son solamente cambios físicos, no llegan a la categoría de reacción química. En la dos, ya le hemos dicho su momento, así que podemos recordar, sustancias de ingreso a una reacción química. ¿Quiénes ingresan? Estamos en la dos, ahora. Muy en Jeves, muy en Luz, bien, muy en cielo, bien al diálogo. Evidentemente, como han dicho cada uno de ustedes, esto viene a ser los reactantes, los reactantes. En el caso de la tres, o señala, la fotosíntesis de las plantas es un ejemplo de reacción. ¿Qué reacción cabría ahí la palabrita clave? Está muy bien, Kemi, muy bien, Luz, y Marcelo. Es justamente la alternativa B, está muy bien. Reacción química, reacción química. En la cuatro, por otro lado, nos señala tipo de reacción química en la cual dos o más sustancias se unen para formar un producto. Palabras claves aquí, un producto. ¿Qué respuesta tendríamos con un producto? Voy a Kemi, en el cielo, no, ¿qué bien? ¿Puede estar Luz? ¿Puede estar Adriana? ¿Qué vamos? En el caso de L3-4, la adición es justamente eso, ¿no? Pero la síntesis también, porque te he dicho que adición y síntesis es lo mismo, con lo cual tu respuesta más indicada es A y B. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, adición y síntesis son lo mismo, son iguales, son sinónimos, son equivalentes. Vamos a ver hasta las 5, 6, 7 y 8. TN5 nos dice de qué tipo de reacción es HGO que produce HG más O2, o sea, mercurio más oxígeno. ¿Dónde está? Maricela, Adriana, Kevlin, bien James, perfecto, Luz, bien Flaco, bien Kevin, que la mayoría lo tienen. Genial. Entonces, acá tenemos la descomposición. en el caso de L6, nos dice la reacción de amoníaco más nitrógeno más hidrógeno es de, hace otra pregunta clásica, está, en el Kimmel, en James, Fulto Maricela, no exactamente Kevin, bien Adriana, esta es la descomposición. Genial. Siete, es una reacción de desplazamiento simple. ¿Ya? Uy, a ver Kevin, un Maricela, vamos dos. Entonces, aquí tenemos la compuesta plaza, muy bien, general. Vemos que A desplazó a lo que viene a ser C. En la ocho dice, por ejemplo, una reacción de adición. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Verdad? Muy bien, reciénlo. en Adriana, no Santiago, al último privado, eso sí, ni James, tampoco en Kevin. Entonces, aquí la respuesta es la C. Tienes dos reactantes y un único producto, de la forma que identificabas las ediciones por un único producto. Nueve días y nos terminamos. la reacción KCO3 forma CO2 más agua. Bien, ahí debe ser CO2 más K1, ¿ya? Pero ya que, por la forma que sería, también por acá, y aquí Maricela y James descomposición. ¿Verdad? Y en la última, ¿cuál sería una reacción de síntesis? ¿Cuál cuadra la definición? Maricela, Nekemi, bien, Luz. La respuesta es James, es la letra C, A más B más C, el compuesto ABC. y bien, con eso hemos acabado la reacción de hoy. Una reacción corta, teórica sí, pero corta, y a la otra clase veremos lo que corresponde a balanceo químico, que es igual de sencillo, solo que pues vamos a dejarlo por otra semana para no activar la información. Ah, no, la otra semana tienes examen, no hacemos repaso. Sí, la parte de tarea de libro, tarea para la casa, son cinco preguntas. Esa es la única tarea del día, no hay más. No necesito hacer un mapa ni nada, solamente resuelves esas cinco y me la envían por cubicón por fotito por tu tutor como desees. Pregunta sencillas, si has hecho conmigo todo lo que hemos respondido acá, no te voy a dar ni dos minutos. Así que, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de esta realización? Y que sean libros como El Viento. Lo envío por fotito acá en mí. Voy a ver por fotito y lo envío. Sin más, me voy, nos veríamos en día. Diga, James. Me dirías, ¿hasta qué capítulo hemos avanzado de física, química y biología? Uy, química está hasta el capítulo seis. Está hasta el capítulo seis. Lo que viene a ser física y biología hasta el capítulo sonza. ¿Qué es usted? Se graba. Nos hemos hecho hasta puríferos. La biología es el seis, también. Y física es prácticamente hasta el siete. Me estoy equivocando. Espera, espera, sí. sí, seis, seis todo está hasta el seis física está el seis química está el seis biología está el seis todos seis, seis y antes de ir preguntando por el libro la próxima semana siete ah, no, reacción de química claro, esto es siete ahora que vamos a recordar claro, esto es siete sí, sí, química gracias por la votación química estamos hasta el siete física sí, seis biología seis y química es justamente capítulo siete si la pregunta política puede ser ¿qué viene el examen? pues viene de cada semana viene de cada semana y pues la otra semana estamos haciendo repasos de lo que hemos hecho en el bimestre para que lleguemos en mejor condiciones a lo que es nuestro examen bimestral recordar a su vez que ya la antena de las fotitos de los libros, las evidencias son la otra semana entonces ya van a tomar pasando a limpio lo que les faltara completando algunas cuestiones ¿bien? ¿alguna otra consulta? ¿pregunta antes de? no, ya solo recordarles que el día lunes es asueto ¿no? por si es que a uno se le ha informado o no ha leído y no se tienen libres como el viento es un honor pues al aniversario del colegio como siempre un día de descansa y se le haría el lunes aprovechen ese lunes para pasar un rato en familia repasar un poco salir respirar no por la calle pero con sus cuestiones de seguridad ¿bien? sin más hasta el día martes que haremos el repaso que corresponde chao chao